Padres y educadores empezaron el curso con preocupación. ¿Son las escuelas infantiles espacios seguros? Tres meses después del inicio, el balance es muy tranquilizador. De los 519 niños que hay matriculados en Murcia, solo seis se han dado positivo en el virus en estos últimos meses. Una baja incidencia que apuntan se debe al estricto plan de contingencia que se está llevando a cabo. Contempla protocolos de personal, protocolos de niños, protocolos de personal externo, el de los comedores, las siestas, el de los proveedores. Contempla cada paso que se da en una escuela infantil desde que entramos hasta que nos vamos. Estamos siendo muy exigentes cuando hay cualquier tipo de caso, a la hora de mirar hacia atrás y rastrear. Medidas como toma de temperatura antes de entrar al centro, utilización del comedor por turnos, siestas por grupos reducidos o rotación diaria del material. Y se van sacando de manera alterna. Los lunes se saca un material, se retira el mismo lunes, se desinfecta. El martes es otro material diferente. El Ayuntamiento de Murcia ha contratado este año operarios para desinfectar continuamente las instalaciones y que sean lo más seguras posibles. Defienden la permanencia de las escuelas infantiles en el caso de que se tomaran medidas más restrictivas para que los padres puedan seguir trabajando. Si seguimos con los trabajos, estos niños donde mejor están y más seguros es aquí. Los centros todavía continúan adoptando nuevas medidas para evitar el COVID-19 y garantizar la seguridad del desarrollo de la actividad educativa.